¡Go! Querido Roy, ¿cómo estás? Asustado Asustado, ¿no? ¿Tú sabes a lo que vengo? Tú vienes a... Tocadle, tocadle pequeños, tocadle Ana, ¿preparada? No, es que quiero que te alejes de mí ¿Vamos al ruedo o qué? Vámonos Vamos allá Cuanto antes nos lo quitemos de encima mejor, ¿no? Qué miedo, ¿qué va a pasar? Esto es un juego piramidal compuesto de 5 fases, Lola Indigo Cada pregunta es un poco más difícil, más sordida, truculenta, pervertida que la anterior Os podéis plantar cuando queráis Pero si os plantáis, tenéis que hacer un reto de la bolsa, ¿de acuerdo? Vamos con el primer nivel, chicos Si desaparecieran todas las personas del planeta y solo pudieseis salvar a una, ¿a cuál salvaríais? A mi madre ¿Salvas a tu madre? Sí Ni pareja, ni padre, ni hermanos A mi madre, a mi madre Pues, querida pareja de Miguel, querido padre Un abrazo fuerte, ¿vale? Un abrazo ¿A quién salvarías? A mí A mi señora, hombre, a mi señora Papi, mami, que os den... ¿A quién salvarías? A mi madre siempre ¿Papi? Bueno, me has dicho que solo puedo salvar a una Una madre es una madre Papá, te quiero, pero... Papi, de Lola Indigo Un besito, ¿vale? A mi hermano Papi, mami, chao Bueno, joder, es que estamos... Me estás poniendo en un caso muy extremo Muy extremo Eh, a mi papá Mami, ¿qué pasa con mami? Que la quiero mucho también, pero yo qué sé Mami, un besito Y al churri, otro besito también, ¿eh? Un besito Nivel 2 Lola Indigo narra la última cobra que te han hecho Nunca me han dicho una cobra Gafas pixeladas Tarararara ¿En serio? Claro, yo que beso muy bien, amor A mí me han hecho una cobra real Pues la típica cobra de que yo iba muy seguro a mí mismo y nada que ver Vamos a que me... Que me tienen todo una cobra Reconócelo, ¿fue antes de la era élite o después? Fue antes ¿Después de la era élite? ¿Qué? ¿Creéis que hay alguien que osaría haceros una cobra? Eh, sí, ¿por qué no? A mí seguro Pero tendría ganas, seguro ¿Nunca te han hecho una cobra? La perra, mi perra Narra la última cobra que te han hecho Si es que hay algún humano que haya osado hacerle una cobra, Ana Mena, también te digo No recuerdo Estaba de viaje con mis amigos y nada, pues intentas ligar y parece que sí y no, y no, y no Pase número 3, Lola Indigo ¿En las páginas para adultos cuál es tu categoría favorita? En las páginas para adultos, ¿cuál es vuestra categoría favorita? Páginas para adultos Porno Porno Milf, milf Milf por aquí Milf Compramos milf, venga maduritas Matur, matur Matur, eres de los míos Amateur ¿Qué son las páginas para adultos? Porno Porno Mi categoría favorita Estándar Estándar Porno Mi categoría, o sea, estamos hablando de... Coreanos, profean ¿Alumno, madre con hijo? Yo qué sé, lo más depravado que... Maestra con alumno, has dicho Por ejemplo La verdad es que sí, yo qué sé Cuarta fase, Lola Indigo, ¿cuál es tu fantasía sexual más perversa? No sé, en el aula de un instituto o algo así, o en una capilla, algo así ¿Serás blasfema infiel? Bruja ¿Entonces dónde se confiesa a la gente? ¿En el confesionario? ¿En el confesionario, sí? Perdóname, abuela Hunda, hacerme un trío algún día con dos chicas me gustaría Dame nombres, dámelos, dámelos Me gustaba mucho el zapataki cuando salían los serranos, me gustaba mucho Yo qué sé, de repente en un vestuario del gimnasio O en un camerino En un piano, de cola ¿En un piano de cola? O en un piano, un piano con una gran cola De, de... Hostia, es que yo voy a saco Hay veces que se da que la madre de tus padres Empieza muy bien, dame más Eh... Sí, sí, dígalo, dígalo Que me lo montaba antes con la madre que con la hija En plan, pero que estuviera con ella, que la madre me lo propusiera a mí, algo así No sé, no sé La hija os acaba pillando y se suma al juego, ¿verdad? Por favor Sí, sí, sí Sí, señores de los míos Miguel, estoy con él Venga, pues bacanal, todos juntos con madres e hijas Todo queda en familia Chicos, último nivel Aquí todo el mundo se ha plantado La última pregunta es ¿A qué partido político vais a votar? A ver, tío, vaya mierda Qué putada, eh ¿A qué partido político vas a votar? Mierda ¿A qué partido político vas a votar? No hagas zoom ¿A qué partido político vais a votar? ¡Me planto! ¡Sí, señor! Es que mi madre me tiene prohibido que hable de política Esa es una putada, tío ¿Plantamos? Me lo hago por ti, me voy a plantar Pero que sepas que no lo digo por ti Que si no lo decía Porque no me gusta hacer polémica Quinta fase, Roy ¿A qué partido político vas a votar? A Pacma ¿A Pacma? No Bueno, mejor no decirlo, ¿no? ¿Te plantas? Reto, reto, reto ¿Lo digo? No, reto ¿Lo digo? Dilo, dilo Mejor no posicionarse, ¿no? Bueno, reto Es que aparte me reto Reto, se planta Mete la mano en la bolsita Busca a un compañero Y hazle la pregunta En la que te has plantado ¡Oh! Venga, métele Vale Yo voy a votar a Unidas Podemos Yo también Pues al fío ¡Eh! 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 ¿Estáis bien? ¿Sí o no? Declara tu amor a una persona del público A quien más le guste Te quiero ¡Te quiero! ¡Yo también te quiero! ¡Oh! ¡Qué bonito! Yo paso eso, ¿no? ¿Se planta, Miguel? Tengo dudas Tengo dudas No, no lo digas ¿Lo vas a decir? No lo hagas, chico No lo hagas No lo hagas No lo hagas, chico No lo hagas, chico Tiene dudas Como os habéis plantado Mano en la bolsa, por favor Busca a un compañero Y hazle la pregunta En la que te has plantado ¿Tenéis algún compañero aquí Que os caiga mal? Sí, sí No, tenemos una compañera ahí ¿Vamos a por ella? ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Corre, corre! ¡Qué putada! ¡Corre, corre! ¡Es una putada! ¿A qué partido político vas a...? ¿Ella se puede plantar? No ¿A qué partido político vas a votar el próximo domingo? Pepe, ¿cuáles son los candidatos? ¡Joder, Lucía! Ciudadanos, Pepe, Vox, Podemos, Pacma No, es que lo tengo que pensar Os lo juro que lo tengo que pensar Sí, yo estudio política, ¿eh? Pero no tengo mi ideología definida Muy bien contestado Es que este año está muy jodido El anillo para cuando Un saludo para toda nuestra gente de las Canarias Un besito Jope, qué ganas tengo de ir con yo ¡Carajo! ¡Carajo! Todos los éxitos Asiáticas, mamis con hijas ¿Mamis con hijas? Esa es la mía ¡Oh, honey, what are you doing! Y ya se lía Claro, lo típico que llega la madre Y la pilla Y la pilla con el novio y también se la trinca ¿Qué onda te gusta a ti? Milf, milf te gustan a ti No, a ver, a mí, milf, o sea, ojo, vamos a ver ¡Gracias por ver!